Buen día. Buenos días. Dime cositas. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Pitas? Eh, ok. ¿Me podías dar hamburguesas, por favor? Eh, ok. Cinco hamburguesas. Vale. Es por lo que escucho en tu voz con urgencia, ¿verdad? No tanto. Ah, vale. Pero si quieres... Vale, no, no, no. Es que ya me han venido varios... Es que los pobres casi se me caen en el suelo. Agrega también cinco aguas, por favor. Y cinco agüitas. Vale. ¿Es el nuevo dueño del Badulaque? En efecto. Desde hace ya unos días, de hecho. Ojalá, al menos ya está bien. Cinco aguas. Y cinco hamburguesas. Ok. Aquí tienes. Sí, sí, gracias. Vale. Tienes esto por aquí. Y esto por allá. Bonito el coche, el que se acaba de sellar. No. Buenas, otra vez. Buenas. Buenos días. Esto por aquí y esto por aquí. Muchas gracias. Ya nos vemos. Chao. Que vaya bien. ¿Qué de cosas? Hola, otra vez. Vengo a pedirte más pollo y más sazonador de ese... ¿Cómo tiene que ser? 80 de cada. ¿80 de cada? Vale. Sí, por fin. Sazonador y... Y el pollo ese. El pocito. Pollo, cerdo, no sé qué era. A ver. Cerdo, cerdo. Era lo barato, ¿no? Sí. Vale. Para tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Entonces era el cerdo. 80 me has pedido. Ajá. Vale. 80 de esto... 80 de esto. Y... Sazonador. 80, vale. Vale. ¿Qué precio tienen las fantasas de naranja? Te digo, pero en teoría de memoria te podría decir 35. En efecto, 35. Vamos a ver si vienen estos. Déjame que cuente cuántos vienen. En un momento, por favor. Vale. Pues tome 100 de fantasas de naranja. Creo que me caben en el coche. Tenía que sí. Déjame que mire el espacio. Eh... Ten cuidado que las latas engañan, ¿eh? ¿Por qué? Pesan bastante. No jodas. Yo si quieres te digo. Con que... Con esta a lo mejor no me cabe. Eh... Jejeje. A 80 tiene. Yo solo te digo que... Antes vinieron con uno parecido y se tuvieron que ir con parte del pedido en mano. Yo si quieres... Espérate, espérate. Bueno, tiene 168 y luego 88... Vale. O sea... Vale. Ahora... Vamos a... Vamos. Te cuento. A ver. El cerdo y los sazonadores pesan poquito. Entre los dos son 8 kilos. Y son 100 de... ¿Perdón? De fanta de naranja. Fanta de naranja. Vale. Eh... Fanta... Naranja. Aquí. 100. Pues cabe, ¿eh? Vale. No, 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 no. O sea... Vale, vale, vale. Son 50 kilos. Es que no me acuerdo qué lata. Hay una lata que pesa mucho. O sea, hay una lata que pesa como el triple del resto. ¿Sabes? Y no sé cuál es. Vale. Te pongo la factura. Sí, por favor. Joder. Es que en plan cervezas y eso ya tengo bastante. Creo que tengo como 50 de vodka, 50 de ron, 100 cervezas. O sea, de eso, de eso... No, no, si... Otra cosa no, pero teniéndome aquí tampoco va a faltar nunca. No, 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 no. No, no, no. Ya, ya, ya. Es que tengo la manía de apuntar el precio agachado. Aquí no te ves, no te preocupes. Ahí, listo. Uy, me estoy quedando números rojos ya. Eh, ok. Vale. Aquí tienes el... Bueno, de hecho, te lo tengo que llevar yo al coche. Vale, perfecto. Bendito Exo. Si no... Joder, ya ves. Madre mía. A ver... Eh... Pregunta al millón. ¿Dónde está el maletero? ¿Aquí atrás? Sí, 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 sí. Vale. Es que, claro, yo juraría que esto es... No preguntes. No preguntes. Vale. Es que antes me pasó igual con los del ciberbar. Le digo, oye, ¿y el maletero dónde? ¿Por delante? Voy por delante y digo... ¿Delante dónde? Oye, delante no se puede abrir, ¿eh? Claro, yo en plan, ¿delante dónde? No, no, o sea... En plan, el motor... La madre está más pa'lante y luego queda esta zona de aquí atrás, ¿sabes? Claro, claro. Pues ahí te he puesto la caja. Entonces, la zona de adelante, más que nada, es por si te metes una hostia... Pa' hacer bonito. Exacto. Pa' hacer bonito. Pa' hacer bonito, literalmente. Porque si no, no me explico, ¿eh? Ya. Vale, pues... Muchas gracias, yo me retiro ya. Mucha tenadas. Sí, pues ha tenido suerte, porque me iba a sentar justamente cinco minutitos para hacerme algo de comer. Joder, bueno, nos vemos, que vaya bien. Venga, suerte. Sí, bien. Sí, bien. Gracias. Gracias. Vamos a escribir a Relic. Vale. Gracias. 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 Tardo. Cero coma. Ahora vuelvo. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Buenas. Buenas. Vale. La comida agua y una radio. Chimón. Sí. Vale. Vale. Lo cobro por separado por separado. Lo tuyo por aquí. 5 agüita. 5 agüita. 5 agüita. No. ¿No? De todos modos, ya te digo, sale mucho mejor comprar el tema de las cosas ya para hacerlas en casa, ¿sabes? No sé si me entiendes, con el fogón. Pimón, pero no tengo casa. Bueno, a ver, con el fogón en general. Pimón. Un microondas. Mismamente. Vale, y lo tuyo para aquí. Sí. La radio. Vale, ahí lo llevas. Bueno. Ah, que la tienes. Gracias. Pues lo que te estaba diciendo, sale mucho más rentable de la otra manera, porque cada hamburguesa, si te la...